Vamos a ver este tema precioso de la Bersuit El tema tiene una espera acá, rítmicamente está sobre la base de un candombe y después sobre otro ritmo uruguayo que se llama marcha camión que también es un ritmo muy de la murga uruguaya. F sostenido menor, do 7 con novena aumentada, sol max7 y la con bajo en sol. Sol max7, la con bajo, la mayor con bajo en sol. Sol sostenido semi, do sostenido, 7 con novena bemol. En el barrio se releven las pancartas. F sostenido menor, mach7, séptima. Sol sostenido 7. Sol max7. Y lo hermoso que tiene este tema es que la segunda A cuando vuelve al tema usa otra armonía. En vez de esto, empiezan a subir los bajos. F sostenido menor, do sostenido 7, 9 más, pero con bajo en sol sostenido. Y después F sostenido menor con bajo en la. Y vuelve a la corda anterior. A Europa mayor. La cará jangan mucho. Lo mismo cante. que no te hagan terminar el sonoro parte B todo la mayor la parte B Re con bajo en F sostenido corte en la 7 y acá el otro ritmo que se llama marcha camión la oncena mi siete nueve cuarta y vuelve la rara esta copa bandome ¡Gracias! Mi7 Mi7 Re con bajo en fan sostenido Mi7 Son todas las notas del acorde Y ahí hay un solo de bajo hermoso sobre esta base Escala de la mayor Si bien la base es Re y Mi Es modal Porque el tema está en La Esta parte del tema está en La O Fa sostenido menor La mayor o Fa sostenido menor La si do re mi fa sol la la fa sol sol mi fa fa re mi mi do re Es hermoso eso ¿Estás jugando con el motivo? Y el solo de bajo tiene que ver con eso Y el solo de bajo tiene que ver con eso Hermoso Bueno la base del solo Re Max 7 Mi7 Y para el final Y para el final Termina en Fa sostenido menor Ya saben Ya saben los que quieren clases Me escriben También pueden pedir temas O sugerirme También hay unos links de aportes Con los que me quieran ayudar con mi trabajo Hay de Paypal Mercado Pago Hay un CBU Así que bueno Que viva la música Y nos vemos la próxima vez